No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es mi review opinión de Lightyear Y descuiden este video no tiene spoilers en los siguientes hablaré con spoilers sobre Lightyear Pero al menos este video no tiene nada de spoilers y comencemos con mi opinión Que vamos directamente con que como saben Lightyear es la pelicula spin off de Toy Story Y ya lo dejaron en claro tanto en una noticia como en la pelicula Que esta es la pelicula que vio a Andy en 1995 que le encantó tanto que se obsesionó con Buzz Lightyear Y así es como le dan el juguete de Buzz Lightyear De hecho vi la pelicula en un preestreno y me dieron este poster que aquí se los muestro para que lo vean De Andy con varios de sus juguetes viendo la pelicula de Lightyear en el cine Y porque dije al inicio que no era lo que esperaba pero estoy satisfecho Muy bien vamos con eso y es que esta pelicula no se parece nada a ninguna de las peliculas de Toy Story Y cuando digo nada es que es realmente en nada se parece Nada más tiene al personaje de Buzz y a Zorg pero quitando eso es como una pelicula completamente diferente Por lo que creo yo que si a ustedes les encantó las peliculas de Toy Story Están esperando algo igualito de esta pelicula no se si les vaya a gustar Pero lo que si puedo confirmar es que aunque no sea una pelicula igualita y no se parezca en nada a Toy Story Es una muy buena pelicula Esto que voy a decir no es spoiler ya que salió en uno de los trailers Pero como saben Lightyear es una historia en la que Buzz está fuera de tiempo por así decirlo Porque en uno de sus viajes en la hipervelocidad pasaron demasiados años y para el no Y por esta razón y por otra que no puedo decir porque es spoiler Esta pelicula maneja los viajes en el tiempo Por lo que si les gustan peliculas como Lego 2 Que por cierto se parece mucho a Lego 2 en muchas cosas esta pelicula Bueno no en muchas cosas pero en cuanto a las revelaciones También una pelicula muy buena de viajes en el tiempo que salió hace poco fue The Adam Project O el proyecto Adam de Ryan Reynolds de Netflix se la recomiendo Y bueno dije estos dos ejemplos pero en general si les gustan las peliculas de viajes en el tiempo Lo mas seguro es que esta pelicula si les vaya a gustar También esta pelicula mas que una pelicula de Toy Story y de viajes en el tiempo Aunque si trata de eso no es lo principal esta pelicula la senti mucho como una pelicula o de un superhéroe o tipo Star Wars Pero de las de Star Wars las buenas porque en lo personal casi todas las nuevas de Star Wars ya no me han gustado Por lo que esto es algo ultra diferente en Pixar Porque como saben Pixar normalmente se trata sobre el mensaje que va a decir Sobre todo en los ultimos años no tanto sobre la historia o sobre el entretenimiento Y esta pelicula es una pelicula de entretenimiento puro No es como las anteriores de los ultimos años de Pixar que mas que nada es sobre el mensaje Como ya dije lo mas apegado esta pelicula que ha hecho Pixar se puede decir que es Los Increibles Pero aun asi no se parecen mucho Lo unico por lo que se parecen es porque Los Increibles es la otra pelicula por asi decirlo de superhéroes que ha hecho Pixar Entonces aunque veas la pelicula y tal vez no te guste A mi si me gusto como ya dije pero si a ti por ejemplo no te gusta Aun asi se me hace que Pixar hizo un muy buen trabajo haciendo esta pelicula Porque se arriesgaron haciendo algo que ellos nunca habian hecho Y eso siempre es algo bueno En lo personal si la comparo con las peliculas de Toy Story Esta es de las mas flojitas la pongo mas al nivel de la Toy Story 4 Que de las primeras 3 que las acabo de ver todas las peliculas de Pixar Porque como saben voy a ser un top de todas las peliculas de Pixar con Lightyear Esperenlo Pero esto no quiere decir que no me haya gustado la pelicula Solo quiere decir que las primeras de Toy Story eran tan buenas Que esta aunque es una muy buena pelicula no esta al nivel En general yo solo tengo dos problemas con la pelicula La primera es que la revelacion principal de la pelicula que no se las puedo decir Realmente no me gusto Tiene que ver con Sorg eso es lo unico que voy a decir Y mi segundo problema con la pelicula Se que no es culpa de esta pelicula y mas bien es culpa de que esta idea se las ocurrieron Ocurrieron apenas desde el 2016 y no en el 1995 cuando salio la primera pelicula de Toy Story Pero me causo un poco de conflicto que aunque le encanto la pelicula de Lightyear a Gandhi Y esta es su pelicula favorita por asi decirlo Solo conozcamos a los juguetes tanto a Buzz como a Sorg No tengamos personajes, mas bien juguetes de los personajes de Easy Hawthorne, de Mo Morrison, de Darby Steele, de Sox Porque digo a final de cuentas se me hicieron buenos personajes Si Mo Morrison y Darby Steele por ejemplo no tienen tanto tiempo en pantalla Los que si tienen mucho tiempo en pantalla son Easy, Buzz y Sox Pero aun si se me hicieron buenos personajes no se me hicieron tanto de relleno Se me hicieron como los tipos malos que cada uno tiene un rol aunque Buzz sea el líder Como dato curioso quiero decir que esta pelicula la vi en ingles Y wow que voces otra tiene Chris Evans la verdad Osea no se parece mucho a la voz de Tim Allen que es el actor original de Buzz de Buzz Lightyear Y he visto en internet que muchas personas se estan quejando de eso Pero wow su voz es como muy imponente, muy No se salí de la pelicula intentando imitar la voz de este Chris Evans como Buzz Lightyear Y la verdad tenia una ultra voz Entonces ese es un punto a favor de la pelicula En español no se que tal le vaya a estar el doblaje Entonces diganme en los comentarios eso Y pues bueno chicos tambien diganme en los comentarios Que les pareció la pelicula si ya la vieron Como ya dije a final de cuentas me gusto mucho la pelicula Pero no fue lo que esperaba Eso no significa que sea algo malo Lo considero algo bueno en algunos aspectos eso Pero tengo miedo que a muchas personas no les vaya a gustar esta pelicula Por lo mismo porque no es como lo que estan esperando Ver de una pelicula de un spin off de Toy Story Recuerden suscribirse al canal Si quieren ver todas las cosas sobre Lightyear Que voy a cubrir todo sobre esta pelicula Y pues Lightyear de Pixar esta exclusivamente disponible solo en cines Vayan a verla se la recomiendo Y pues bueno chicos aqui les dejo mas videos que pueden ver Si pueden suscribir muchas gracias por ver este video Por toda la oportunidad de suscribirse en mis redes Espero que me sigan adios ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.